Muy alegre, muy contenta porque mirándolos, reuniéndolos, nos conocemos mejor y a través de esta organización, de nuestro gobierno, nos lleva a darnos cuenta de todo lo que está pasando y todo lo que hoy podemos vivir mejor para nosotros. Con un buen gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, pues podemos seguir adelante y lograr más de lo que no hemos visto. Que se instan y que se unan a esta campaña, a este grupo que apoyemos a nuestro presidente, que es el presidente de los pobres. Bueno, verdad, porque es algo que vamos aprendiendo más. Estamos aprendiendo cómo dar amor, aconsejarle a las cosas que miramos malas. Y, pues, lo miro bonito porque uno va aprendiendo cada día más de las cosas que vienen más buenas. Para nosotros era a los jóvenes, a nuestros hijos y familias también. Sí, yo lo miro que es súper importante porque, como le digo, ellos venimos aprendiendo desde una juventud porque la juventud así no llevamos cosas tantas, cosas malas. Vamos buscando lo bueno, lo bien, lo saludable porque así se miran muchas cosas, mucho, pues, como le llegan menos pagos. ¿Sólo un buen gobierno como el del comandante Daniel y la compañera Rosario? Sí, sólo este. Es el único que los puede sacar de tantas cosas, perdiciones y darnos muchos apoyos. Además de los proyectos y programas, ¿también está la capacitación para que la calidad de vida? Sí, a pesar, pues, de todo, ¿verdad? Porque ninguno, ninguno otro, pues, más, ¿verdad? Había visto apoyos como los han dado ellos, ambos los dos. Es importante porque así nos damos cuenta cómo vamos marchando y cómo estamos. Y sabemos las fortalezas que a través de nuestro comandante Daniel Ortega y la Rosario Murillo nos van brindando los espacios a nosotros las mujeres. En la restitución de derechos, en todo lo que afecta a lo que es seguridad y todos los espacios de las diferentes instituciones que tenemos las mujeres. ¿Y si están restituidos los derechos de las mujeres con este gobierno? Claro que sí. Están restituidos a un 100%. ¿Y, de paro, hay algunas asterijas o dificultades? ¿Ustedes las están abordando aquí para...? Es correcto. Es un hecho que en todo proceso, en todo proyecto, hay sus obstáculos. Pero esos obstáculos se vencen con fortaleza. Esas dificultades tenemos acciones a mejorar.